¿Qué es la frontera agrícola? Hemos convocado a esta conferencia de prensa con el objetivo de aclarar y descartar que se esté ampliando la frontera agrícola para la producción de soya y que sea una de las causas para los incendios forestales que está teniendo en el bosque chiquitano. En diversas oportunidades hemos indicado que los productores soyeros no tenemos las condiciones adecuadas para ampliar nuestra frontera agrícola, aún para promover la expansión, que significa ampliar la cantidad de hectáreas. Estamos trabajando para generar las condiciones más adecuadas, pero principalmente para mejorar nuestros niveles de productividad. Por eso hemos planteado que nos permitan el uso de nuevos eventos de biotecnología, acceder a un precio más bajo para los productores. Como productores soyeros nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos de producir alimentos para el país, nos sentimos orgullosos los productores de brindar el 70% de los alimentos para el país. Desde hace más de 20 años venimos desarrollando un sistema productivo sustentable, amigable con el medio ambiente, con la adopción de las prácticas conservacionistas basadas en la tecnología de siembra directa. Siembra directa significa generar cobertura de los suelos, ¿para qué? Para que nuestros suelos sean cada vez más fértiles. Ese es el concepto que tenemos nosotros de mejorar o trabajar de acuerdo conservando la madre tierra. Actualmente cerca del 80% de la superficie de la producción agropecuaria se encuentra en siembra directa, bajo esta metodología de siembra sustentable. Existe un gran potencial para la producción de alimentos en el país y se lo puede hacer de forma sustentable, con el uso de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ambientales y respetando las áreas de aptitud de uso de suelo que está determinado por el PLUS, el Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz. Rechazamos cualquier sindicación al respecto que nos indiquen a los productores soyeros que estemos desmontando y quemando en áreas que son reservas forestales y áreas protegidas, las cuales como sector productivo somos los más interesados en conservar, porque son los que nos generan los servicios ambientales para hacer un manejo sustentable de nuestra producción agrícola. Nos vamos a reservar cualquier derecho de iniciar las acciones pertinentes a estos grupos, a los grupos que nos quieran sindicar como los causantes de los incendios forestales. Les repito, nosotros los productores estamos orgullosos de servir al país y servir al crecimiento económico del país. Somos conscientes que la naturaleza y los campos tenemos que conservarlos. Entonces vamos a seguir nosotros trabajando en la producción de alimentos para el país en el desarrollo del país, siendo sustentables y productivos. Vamos a producir hoy, mañana y siempre. Necesitamos cuidar también nuestro medio ambiente y por eso nosotros trabajamos con siembra sustentable. Descartamos enérgicamente las indicaciones que se nos están haciendo. Si nosotros contamos el área que tiene una aptitud de producción agropecuaria, es aproximadamente en todo Bolivia 37 millones de hectáreas. De los 37 millones de hectáreas, solamente en Bolivia se están usando 4.2 millones de hectáreas, lo que significa el 3.9% de la superficie total del país. No nos comparemos con países de la Unión Europea que están hablando de más del 30 a 35% de su área en producción agropecuaria. Nos comparemos con nuestros vecinos, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Ellos utilizan entre el 10 y el 12% de la superficie del país. Nosotros 3.9%. Entonces creemos que no podemos rezagar el crecimiento de un pueblo y no podemos nosotros trabar el crecimiento del sector para la producción de alimentos. Creo que un crecimiento sustentable, como estamos haciendo con buenas prácticas, sería muy importante para el desarrollo del país y para seguir produciendo alimento para los bolivianos. Hay una ley de habilitación de tierras, hablemos de habilitación de tierras, y hay una ley donde determina el uso del suelo. En las tierras que son aptas para agricultura hay diferentes formas de hacer el chaqueo. Una es cortando la vegetación, utilizando la madera, es en cualquier otra forma, pero en la ley no habla nada de quemas. La quema es una herramienta que se ha usado toda la vida, pero si es que se llega a la quema, tiene que ser en forma responsable, no tiene que ser en épocas que tenemos muchos riesgos con los vientos, en la época de secas. Entonces, hay formas de habilitar suelo. Los productores agrícolas tenemos, por supuesto, una normativa en ese sentido, cómo se puede habilitar una tierra, y somos, por supuesto, enemigos de la quema, enemigos de la quema en el sistema productivo. Una cosa es habilitar suelo y otra cosa es el sistema productivo. Nosotros defendemos la siembra sustentable, y la siembra sustentable, amigos, se trata de cuidar la tierra. La tierra va a ser, como siempre repito, de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, tenemos que mantenerla cada vez mejor. Por supuesto, nosotros no tenemos áreas importantes, áreas de producción agrícola en la chiquitanía. No es una zona apta para agricultura, pero por supuesto que estamos dispuestos a colaborar para la recuperación de los bosques. Seguramente hay muchos productores que nos sentimos muy dañados por el tema este del daño al medio ambiente. Entonces, estamos conscientes que tenemos que trabajar y no porque no estemos en la región no vamos a dejar de hacerlo. Vamos a colaborar y vamos a trabajar por el país y la recuperación de nuestros bosques. Es importante saber esto. Los productores agrícolas necesitamos de los bosques para generar los microclimas adecuados y que nuestra producción sea sustentable en el tiempo. Los bosques nos dan la lluvia, nos dan el agua. Entonces, nosotros no somos inconscientes y sabemos que todas las reservas naturales, los bosques, todo, nos van a dar el agua necesaria para producir nuestros alimentos. Existen áreas habilitadas para agricultura y áreas habilitadas o con aptitud agrícola. Sobre esas áreas habrá que hacer un debate en cómo se va a trabajar para mejorar la producción del país en su conjunto y poder cada vez crecer. No podemos rezagarnos y dejar de ser un país en crecimiento. ¡Gracias!